Hola, para ilustrar a nuestros países vecinos, especialmente Chile, el pisco es de origen peruano. Pisco es una palabra quechua que significa pájaro o pajarillo. Pisco es un lugar ubicado de acuerdo a la geografía en el sur de Perú. Sin embargo, si vemos en el mapa peruano, también existen muchas ciudades antiguas que tienen en su vocablo la palabra quechua pisco. Por ejemplo, piscobamba, piscomarca, piscotuna, piscopampa. También encontramos la palabra pisco tan arraigado a nuestras raíces peruanas que muchos de nuestros compatriotas tienen como apellidos piscoya, pisconte, entre otros. En la cultura paracas tenemos a los alfareros, que desde la antigüedad se les llamaba los piscos. Los piscos fabricaban cerámicas que también se les llamaba los piscos. Ellos estaban ubicados cerca del puerto pisco. Con esta y otras consideraciones mencionadas anteriormente, el origen del pisco es absolutamente peruano. Nosotros empezamos a producirlo y etiquetarlo como pisco desde hace muchos años. Si ustedes no lo sabían, desde el año 1932, cuando Chile postuló por el origen de denominación del pisco, ellos fueron rechazados, ya que no existe en su geografía nada en relación al pisco. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, con una actitud propia de complejo de identidad, decidieron inventar en el año 1936 la ciudad pisco. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos cambiaron a la ciudad de nombre Unión y le pusieron pisco. Chile inventó esta ciudad para ser aprobados y apoderarse descabelladamente con el origen de denominación del pisco. Años después, la Unión Europea, en un proceso legal a nivel internacional, determinó que el pisco es peruano, o mejor dicho, de origen de denominación peruana. Sin embargo, también les permite producir a los chilenos este tipo de bebida, pero que quede claro que el origen de esta bebida es del Perú. Eso es lo que dijo la Unión Europea. Los productores del pisco están exigidos a producir un producto de alta calidad y esto va a influenciar el precio. Para muchos, el pisco en Chile es solo aguardiente y no tiene la calidad del pisco peruano. También existen algunos productores peruanos que por exportar al mundo y particularmente a países como Chile, quienes importan en mayor cantidad, son unos grandes importadores de nuestra bebida bandera, ellos no cumplen con los requisitos de calidad o estandarización de calidad que se les exige, lo que hace esto un peligro para nuestro producto bandera, ya que no logran la diferenciación con lo que producen en Chile. Incluso muchos por exportar a Chile u otros mercados en forma masiva, prefieren someterse a las reglas de ellos, quienes les exigen que no usen el nombre de pisco y sino que usen el nombre de aguardiente, lo cual es un insulto y es prácticamente una traición a la patria. Por ejemplo, hay muchos concursos en Chile, últimamente creo el de Bruselas, en el cual los organizadores estaban exigiendo que si los peruanos querían ingresar a este concurso, tenían que cambiarle el nombre de la bebida, de pisco a aguardiente, imagínense. Entonces, por ello Indecopy, que es una organización digamos que cuida los derechos de invención y de marca y de autor, ellos van a sancionar a los que envíen pisco y le cambien el nombre por aguardiente, o que participen en este tipo de ferias que hacen que se sometan a las reglas, digamos, de ellos, sin respetar el producto bandera. No es la primera vez que Chile ha tratado de apoderarse descabelladamente de nuestros productos, como el pisco, hace tiempo fue el suspiro de la alimeña, que es un postre, o el ceviche, también la chirimoya, entre otros. Bueno, Chile quiere apoderarse de todo lo que tenemos y es por falta de identidad cultural. Y no lo digo yo, lo dice Isabel Allende. En uno de sus libros habla que los chilenos tienen complejo racial con los argentinos y complejo cultural con los peruanos. Bueno, me despido y espero que lo compartan con sus amistades. Y se llama Perú, como un telepatria, la era del ejemplo, la era del río, la de la unión. Yo me llamo Perú porque mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi y el pabellón, yo también, me llamo Perú, como un telepatria, la era del ejemplo, la era del río.